Bueno Sergio, bienvenido al Miami Film Festival, estamos aquí con Sergio que dirigió la película 1991 que trata en Guatemala sobre básicamente una guerra muy silenciosa entre los breaks y los anti-breaks, unos chicos de clase alta que venían y básicamente hacían cosas horribles a la gente de clase baja, de raza indígena en Guatemala, entonces quería empezar preguntando sobre los orígenes del proyecto, cómo vino el proyecto a tus manos y qué fue, cuál fue la parte que en verdad inició o plantó la semilla en tu cabeza de ok, esto va a ser mi próximo proyecto. Sí, bueno, gracias por la entrevista y por la oportunidad de presentar nuestra película en el Festival de Miami, que es un festival que tuve la oportunidad de estar con mi primera película a distancia y pues sé que es un festival que tiene una proyección importante no solo en Miami sino en Estados Unidos, entonces estamos muy contentos de poder estrenar la película en Miami y sí, la idea de la película 1991 viene desde hace varios años a partir de cuestionarnos con unos amigos, digamos con gente muy cercana con la cual compartimos desde la infancia y que hemos vivido más o menos en el mismo sector de la ciudad, cuestionarnos qué era lo que pasaba en esos años y qué tanto dependía de nosotros involucrarnos o no en ciertas cosas que se hacían en la niñez y en la adolescencia. Yo crecí y viví en el centro de la ciudad, en Ciudad de Guatemala y era muy común este tipo de cacería, les llamaban, que era básicamente, como bien vos decías, chicos de clase alta que por diversión venían al centro de la ciudad en sus autos y perseguían combates de béisbol a los estudiantes de las escuelas públicas o al que se les atravesara, verdad, que sobre todo ellos no veían como iguales a sí mismos, verdad, no los reconocían como iguales y entonces también es importante tomar en cuenta que durante los años 80 y 90 en Guatemala había un conflicto armado, verdad, que si bien es cierto era más fuerte en el interior de la república, en los departamentos, en el área rural, también había repercusiones en la ciudad, verdad, y había mucha represión también de movimientos estudiantiles, verdad, tanto a nivel medio como a nivel universitario, verdad, que en Latinoamérica sobre todo, verdad, los estudiantes de las escuelas públicas o de las universidades públicas siempre han tenido una participación importante manifestándose por los derechos no solamente de los estudiantes sino de la población en general, entonces no cabe duda que también este tipo de represión que había en las calles era para generar este clima de miedo, verdad, para que no quisieras andar en la calle, que tuvieras mucho miedo en qué te involucrabas, verdad, porque de una u otra manera podías sufrir esta represión, sea por las fuerzas del Estado, ejército, policía o lo que sea, o bien por esta clase alta también que ha sido la clase que sigue, que es dominante y que sigue dominando, verdad, muchos de, se sabe, verdad, y esto hay algunas tesis universitarias de sociólogas y antropólogas que han hecho en Guatemala, que quienes iniciaron este movimiento anti-break, como bien vos decías, eran en su mayoría hijos de militares o hijos de empresarios o hijos de ministros, gente de gobierno, que se sentían impunes, verdad, que podían hacer lo que quisieran, muchas veces iban en su auto y detrás iba otro auto con el guardaespaldas o con el cofer armado, verdad, entonces crecer para nosotros en una sociedad tan violenta y también construir ese vos mismo como hombre, digamos, también, era complicado, verdad, porque todo el tiempo ese entorno tan violento te estaba confrontando o queriéndote llevar a esa área, verdad, en la cual tenías que reafirmar tu hombría a partir de pelearte o de ejercer la violencia y casi siempre en Guatemala, lamentablemente, o bueno, en el mundo en general, tristemente, pues de los poderosos, las élites, hacia las clases muchas veces desposeídas, verdad, entonces fue algo con lo que yo crecí, digamos, a mí me tocó, digamos, el final de esa parte, pero yo lo veía en los grandes, verdad, digamos, yo tenía 10, 11 años y yo veía a los que ya tenían 15 años que eran los que hacían esto y sobre todo estabas en el recreo del colegio escuchando las historias, verdad, que decían, ah, ayer salimos de cacería, ayer golpeamos a él, ayer le pegamos a él, y lo fuerte era, y sigue siendo para mí al recordarlo, que ellos lo recordaban como una diversión, entonces era algo muy fuerte para un niño como yo, verdad, de 10 años, decir qué significa hacer esto, verdad. Me parece muy interesante lo que vas a decir porque me recuerdo viendo la película, fue algo como muy, que me dejó un poco en shock, era la actitud de esa gente al hacer esto, era como, como una tarea, lo hacían demasiado sin emoción, y cuando había emoción había mucho odio, mucho, mucho como, como los estaban viendo como si fueran animales casi, me parece, entonces, eso es una parte de la película que de verdad afectó, y yo creo que también pasa por el personaje principal, Daniel, correcto, o me equivoco, sí, porque Daniel tiene un arco increíble, me parece, en la película, que de verdad lo hizo muy bien, sobre todo porque la película es relativamente corta, es menos de una hora y media casi, entonces, crea un arco de este estudiante muy genio y súper responsable y de familia buena, etcétera, que poco a poco se va metiendo y se va absorbiendo con los anti-breaks, entonces, le quería preguntar, porque también me di cuenta, hay tres guionistas en la película, correcto, ¿cómo fue esa colaboración para llegar también, porque me parece que la llave acá de la película fue el personaje de Daniel, y como, y como el personaje llega de punto A a punto Z, básicamente. Claro, sí, digamos, la idea original, pues, pues es mía, ¿verdad? Ya te decía, a partir de estas reflexiones de, de cómo hoy en día seguimos recordando eso, que se me escapaba decir que lo más fuerte para mí no era que a los 12, 15 años alguien hiciera eso, que era fuerte, sino lo fuerte es que ahora son gente que tiene 40, 50 años y lo sigue recordando con añoranza, así como algo bueno que hicieron, o sea, y eso es complicado, eso nos muestra que somos una sociedad racista, racista y mentalmente enferma, ¿verdad? Porque, por supuesto, todos hemos hecho, digamos, cosas irresponsables desde niños o adolescentes, pero con el tiempo maduras y decís, bueno, esto que hice no está bien y trata de entender por qué lo hiciste. Probablemente no cuestiones tan violentas, digo, otras travesuras por ahí que podrías hacer, pero esta gente sigue recordándolo como algo bueno. Y entonces yo escribí la primera versión del guión y la fui compartiendo en su momento con César Díaz, ¿verdad? Que también es el editor de la película. Entonces me fue dando como su input, ¿verdad? Respecto a cómo él recordaba esa época, él creció en México, entonces tenía recuerdos de algunas partes iguales a los que vivió en Guatemala, pero otras no tanto. Y también eventualmente con Jairo. Entonces lo que hicimos fue que a partir de esa idea principal que construí, que escribí y construí yo, Jairo y César fueron haciendo sus aportes, ¿verdad? Y sobre todo en el caso de César en la parte de la edición, ¿verdad? Entonces también por eso tiene el crédito como guionista, porque fue ayudando a desarrollar eso y sobre todo a la hora de editar, también propuso cosas súper interesantes en cómo hacer ese montaje, ¿verdad? Y cómo trabajarlo y cómo reforzarlo, ¿verdad? También hay que decirlo, esta película se filmó en dos partes, entonces filmamos la primera parte y luego pues nos quedamos cortos de presupuesto y de recursos y pasaron una serie de circunstancias. Entonces tuvimos un tiempo, dentro de lo malo que fue de parar el rodaje, digamos, tuvimos la oportunidad de recibir algunas cositas y volverlas a filmar o filmar cosas nuevas, digamos. Entonces eso también fue un aporte importante que hizo Jairo, porque dijo, ah, bueno, yo creo que ya que no se filmó todo, se puede filmar esto de esta manera y, como decimos acá, apretar un poco más las tuercas para tratar de contar mejor esta transición que hoy en vos decís que quisimos ejemplificar de Daniel, que es un chico, digamos, de clase media, media baja, digamos, de la ciudad, muy como la mayoría de mis amigos, ¿verdad? Que fue una vida bastante tranquila, normal, que no tenés lujos, pero no tenés que trabajar de niño, que en Guatemala, digamos, lamentablemente hay una gran población infantil que desde niños tienen que trabajar, ¿verdad? En cambio, nosotros generábamos una vida bastante tranquila, ibas al colegio, en la tarde hacías tus tareas, salías a jugar a la calle, veías televisión, como cualquier adolescente, digamos. Sin embargo, Daniel se encuentra acá con estos otros chicos que tienen auto, van a fiestas, tienen cinta, van a una piscina, entonces es un mundo que de alguna manera lo deslumbra y como él, sin darte cuenta, se va metiendo en ese mundo y va a llevar la escalada de la violencia, sobre todo, ¿verdad? Porque yo creo que ese es uno de los grandes problemas que hay con la violencia, y sobre todo cuando lo vemos desde un nivel, digamos, social en la adolescencia, y es que los límites se van expandiendo, ¿verdad? Y lamentablemente, si no tenés la madurez o no tenés unos padres o unos tutores que te guíen, pues puede salirse del control. Sí, 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 de verdad que eso que dices es muy interesante, porque de verdad que se nota que no se ven los límites entre ellos, entre los chicos, y tú mencionaste también la masculinidad, ¿verdad? Y la parte esa me parece muy interesante, porque hasta en los chicos que son anti-breaks, correcto, estamos en su casa, etcétera, ahí está un momento donde escuchamos a uno de los padres pidiéndole que se cambie la camisa al chico porque es rosada, y eso crea una tensión que viene no solo al frente de la cámara, sino que la sientes como que viniendo así afuera de la cámara, si se entiende eso, ¿no? Entonces siempre me parece una película que no importa la escena que sea, hay una tensión como una nube de tensión encima de la escena, que esto también incluye las escenas en la finca, que están nada más ellos tomando y divirtiéndose, sientes que hay algo así que viene y que viene y que viene y es muy interesante. Algo que le quería mencionar que me pareció muy muy interesante, la película funciona también como ese tipo de coming of age movie, ¿no? De películas sobre la gente en bachiller, en la secundaria, correcto, y creo que un punto muy interesante es el romance que vemos en la película, porque también creo que eso es parte de la seducción de Daniel a este mundo, también con la aceptación del hermano de la chica sobre esto, porque llega un momento que creo que la audiencia empieza a pensar como que, bueno, ¿será que el hermano se va a, no le va a gustar esto y se van a pelear por esto? Pero al contrario, ¿no? Entonces, ese elemento me pareció muy interesante y quería saber si eso vino desde el principio, desde el primer draft, o esto fue algo que se fue trabajando poco a poco y básicamente integrando en el guión. No, sí, sí estuvo desde un inicio, digamos, esto también es justamente lo que vos decís, es construir esa masculinidad a partir de los elementos que tenés en tu entorno y, pues, bueno, natural, ¿verdad? Que siendo niño, desde adolescente, pues, te guste una vecina o alguien del colegio, ¿verdad? En este caso, el chico chica, pues, podría ser otro tipo de relación, pero como está planteado acá y que justamente también debemos reconocerlo muchos y muchas, por ese primer enamoramiento hicimos muchas cosas, ¿verdad? Que, no sé, irte súper lejos, mentirle a sus papás, pues, bueno, no dependés de vos mismo. Entonces, también era un poco eso, ¿verdad? Que él va descubriendo todo un mundo al cual solo aspiraba, digamos, ¿verdad? Y eso tiene que ver también con cómo suele ser uno en la adolescencia, ¿verdad? Que uno en la adolescencia suele como añorar lo que no tiene, ¿verdad? O sea, como que siempre ves, como que dicen, el jardín siempre más verde el jardín del vecino que el tuyo, ¿verdad? Entonces, siempre estás pensando como, ah, no sé, en mi colegio no hay chicas guapas, las chicas guapas están en otro colegio, en mi colonia no hay tal cosa, el mejor campo de fútbol está en otro lado. Entonces, es como que ese sentido aspiracional, no necesariamente en el buen sentido, sino en el querer demarcarte de lo que tenés o desmarcarte de lo que tenés o lo que te define o cómo te definen y querer ser algo que probablemente no sos, ¿verdad? Entonces, en Guatemala también hay que decirlo, digamos, el racismo es muy grande y el racismo también. Entonces, también, digamos, que sigue todavía habiendo estas barreras entre un chico moreno y una chica rubia, digamos, ¿verdad? Todavía estamos en esta etapa lamentablemente en Guatemala. Entonces, no digamos en los años 80 y en los años 90. Entonces, es un poco eso. Él, digamos, siempre estuvo este personaje de la chica, ¿verdad? Que era alguien a quien él le atraía y que estaba dispuesto a hacer él por conquistarla, digamos, entre comillas, ¿verdad? O sea, muy en esa manera de entender las relaciones. Que luego en la película nos vamos dando cuenta que un poco no es así, ¿verdad? En realidad, probablemente sea la que perspicia ciertas cosas o a lo mejor es un juego también, porque eso es lo que se va dando a lo largo de la película, que se vuelve como una... Pareciera que es una... Daniel César es el juguete, digamos, ¿verdad? De estos dos hermanos, de Tony y de María, ¿verdad? Que juegan, ah, bueno, es el nuevo del grupo y saben que de alguna manera pueden jugar con él porque para ellos es alguien menor en el sentido de no tiene tanto dinero como ellos, no pertenece al círculo de ellos. Entonces, también se da como este juego de poderes, finalmente, ¿verdad? Que en la adolescencia todo el tiempo se está viendo. Pues yo lo vi desde el grupo de amigos y de hombres, digamos, pero también entre las mujeres ustedes, ¿verdad? Estas pequeñas competencias que se dan, digamos, en cuanto a las relaciones que vas construyendo. Sí, no, y esa parte es muy interesante porque toda la parte que viene en la película de la adolescencia, de crecer, se siente muy, muy real y creo que parte de eso es como... Creo que cualquier otra película pudo haber tomado la relación de Daniel con su mejor amigo y haber hecho como una escena de una pelea, un argumento y tomar, dejarlo así. Pero aquí aquí es demasiado semillas y vas plantando semillas que van creciendo y van creciendo y van creciendo y ya cuando están más separados, como que no necesitas vocalizarlo mucho, ya entendiste y ya es demasiado visual esa separación entre los amigos. Entonces, eso es algo que también me pareció muy súper maduro en la parte de la historia, de contar este cuento. Y me parece una decisión muy interesante de haber básicamente hecho un clímax con el mejor amigo del pasado y el mejor amigo presente en los dos de Daniel. Y quería también preguntarle sobre eso, si esa simbolización vino desde ese primer tratamiento o poco a poco fue descubriendo esa realización de lo que se convierte en tercer acto. Sí, no, sí estaba planteado desde un inicio, digamos, este golpe fuerte que sucede al final, porque la idea es esta, ¿verdad? Que Daniel tiene a su mejor amigo, que es un amigo de la infancia, que probablemente es de un trato socioeconómico un poco más bajo, ¿verdad? Pero que sin embargo para ellos pues es la amistad, ¿verdad? Cuando tenés una amistad genuina, y sobre todo en la niñez, no haces muchas diferencias. Lamentablemente esas diferencias son o somos los adultos quienes las vamos consciente e inconscientemente inculcando en las nuevas generaciones, ¿verdad? Uno pones a dos niños a jugar y no importa de qué etnia sean, si es blanco, si es rubio, si es moreno, ¿verdad? Se van a jugar y se le van a divertir. Pero conforme pasa el tiempo, conforme el paso del tiempo, perdón, el constructo social te va llevando a querer encasillarte en quesos y sobre todo cómo te ven. Entonces sí era muy importante para mí ver cómo tiene esta cotidianidad en la cual ves la amistad entre Daniel y Beto, que es el otro personaje, cómo de a poco se va alejando de él, ¿verdad? Consciente e inconscientemente se va alejando. Y para mí también es un poco una reflexión hacia cómo es nuestra relación con la gente que queremos, ¿verdad? Muchas veces damos por sentado que la gente que queremos va a estar ahí para nosotros siempre, ¿verdad? Entonces no demostramos afecto, no les decimos que los queremos, no les preguntamos cómo están, porque decimos, bueno, ya es mi amigo, ya es mi primo o lo que sea, y va a estar siempre ahí. Y con el paso del tiempo te das cuenta de que si no cuidas esas relaciones, también esas relaciones se pueden quebrar, ¿verdad? Digamos, no a un nivel violento, sino a un nivel de separarse. Entonces un poco la idea es esa, que en la película Daniel va encontrando este mundo que le va fascinando, en el cual él se va adentrando poco a poco, pero va descuidando su verdadera amistad y sus verdaderos orígenes también, ¿verdad? Y cómo al final tiene de alguna manera que tomar una decisión o las circunstancias deciden por él y pasa esto que pareciera no tener vuelta atrás, ¿verdad? Y obviamente la película está construida a partir de relatos cercanos y relatos de amigos, uniendo distintas piezas y de historias que también escuchamos, ¿verdad? Cuando nosotros filmamos, uno de los chicos que sale, que se llama Héctor, que sale en un par de escenas, que sale bailando y también sale en una de las escenas del final, su papá, ¿verdad? Que tendrá dos, tres años más grandes que yo, cuando estábamos platicando en las pruebas de vestuario y eso, porque el hijo iba a actuar en esas escenas, le contamos de que iba la película y el papá nos contó que él fue break, o sea, que él bailaba break dance, que él venía a unos platos socioeconómicos bajo y que él fue de los que sufrió este tipo de agresiones, ¿verdad? Entonces él nos decía cómo se vestían, cómo se peinaban, de hecho él conserva un poco ese look, ¿verdad? Porque hay una generación y digamos que todavía conserva ese look y entonces justamente él nos decía cómo era para ellos vivir o andar en la calle, que todo el tiempo estaban caminando pero viendo para todos lados porque en cualquier momento podía pasar algo, ¿verdad? Entonces también eso, y él nos contó historias súper fuertes, incluso más fuertes de las que pasan en la película, de cómo a un amigo lo golpearon, a otro amigo lo han tirado a un pozo, cosas súper fuertes que uno quisiera creer que no pasaron, pero lamentablemente sí que sucedieron. Entonces la película trata de mostrar un poco esto, ¿verdad? Cómo tus decisiones o tu falta de decisión te va llevando hacia un lado y por supuesto que hay oportunidades de cambiar, pero que dependen en muchos casos de vos y cuando estás en la adolescencia muchas veces no sos consciente de eso. Claro, claro. Y wow, qué interesante esto del padre del actor este, porque sí, o sea, eso no fue hace mucho tiempo. 1991 fue hace no más de 20 años, ¿sabes? Es como usted dice, pues, hay mucha gente que vivió eso y sigue acá y esto está fresco, pues, las heridas de eso. Y con eso te pregunto también, el elenco de la película, cómo fue el proceso aquí de casting, porque me pareció muy interesante, porque se sintió tan real y se sintió tan orgánico todo, de verdad, que en ese sentido sí se sentía muy documental casi, en la parte de actuación. Entonces, de verdad que me gustaría saber un poquito de ese tema y si hubo algún proceso de ensayo o si fueron directo a la filmación y ahí fueron trabajando poco a poco o cuál fue el proceso en general, pues. Sí, fue bastante, justamente como vos lo decís, fue bastante orgánico el tema del casting. También yo conocí a Brandon, ¿verdad?, que hace el papel de Beto, porque él es el protagonista de la película La Jaula de Oro, ¿verdad?, una película que tuvo un recorrido súper importante. Entonces, yo desde hace tiempo quería trabajar con él. Bueno, nos conocimos, digamos que de alguna manera nos hicimos amigos, ¿verdad?, aunque yo soy más grande que él. Y entonces, cuando yo empecé a escribir esa historia, sí, desde un principio pensé que él era Beto. Él era este amigo, ¿verdad?, que tenía como esta chispa especial, como cierta inocencia, pero también a la vez como mucha vida de barrio. O sea, alguien que sabe moverse por las calles, pero que a la vez tiene también cierta inocencia y cierta chispa, en ese caso de adolescente. Entonces, Brandon siempre estuvo en la idea de que fuera el personaje de Beto. Bueno, el personaje, Daniel, yo necesitaba, cuando empecé a armar el proyecto, necesitaba hacer unas fotos para una carpeta de proyectos de un fondo que se llamaba Cinergia, que era un fondo que había en Centroamérica. Entonces, yo ya tenía el guión, pero todavía no tenía los personajes. Entonces, estaba hablando con un amigo y un amigo me dijo, ah, bueno, mi hermano es más o menos de esa edad de estos personajes y hay que tener amigos. Entonces, fuimos un día a su casa y nos presentó como a sus amigos adolescentes, que en ese momento tenían 15, 16 años, por ahí. Y entonces, los vi y dije, ah, bueno, entonces hicimos unas fotos. Eso fue originalmente. La idea fueron las fotos. Entonces, aplicamos ese fondo de Cinergia, lo ganamos. Y entonces, a partir de eso, conocí a este chico que se llama Eduardo Cabrera, ¿verdad? Que me pareció también un personaje, pues, una persona súper interesante, con muchas ganas de hacer cosas. Además, tiene como esta cicatriz en la ceja. Como que tenía unos rasgos por ahí que podían funcionar. Y él, aunque no tenía experiencia actuando, me dijo que quería actuar. Entonces, ya lo fui pensando como para el personaje de Daniel, el protagonista. Y luego el personaje de Tony, que es el pelirrojo que sale. Él llegó a un casting que hicimos para unos cortometrajes de otra cosa. Hicimos unos cortometrajes de ficción para una ONG. Y él llegó a ese casting. Y yo lo vi y se me hizo, ah, interesante. Yo lo había visto en otra película, que había hecho un pequeño papel en otra película, de unos amigos. Pero no lo tenía tan cercano. Y entonces, cuando ya fuimos avanzando, ya fuimos consiguiendo los recursos y todo. A mí no me convencía él del todo, porque yo quería a alguien más rubio. Era uno rubio, el otro un poco más de barrio, más moreno. Y el otro, como tener esa diferencia por ahí en lo visual. Y entonces, estuvimos pensando, pensamos pintarle el gelo de rubio. Pero dijimos, no, no va a funcionar. Y luego, hablando con una amiga que es maquillista y peinadora de cine, le mostré las fotos y le dije, mira, quiero llevar un poco más al extremo a este personaje. Entonces ella me dijo, hagámosle pelirrojo. Y yo, en serio, sí. Me dijo, por el tono de piel de él, podría ser pelirrojo. Entonces se lo dije, le dije, Juan José, le dije, mira, quiero que seas Tony, que sos el antagonista. Pero yo siempre imaginé a alguien rubio. Y como vos no sos rubio, ¿verdad? Entonces, estamos pensando pintando el pelo de rojo. Y el primero se asustó y me dijo, ¿cómo? Entonces le dije, no, es una amiga que es profesional de esto. Fuimos, hicimos unas pruebas con unos tintes, digamos, que no son permanentes. Y genial, funcionaba. Porque el tono de piel de él, pues es tan blanco, funcionaba. Y cuando lo vimos, fue genial. Porque entonces, visualmente aportaba algo también, digamos, la fuerza. Entonces, bueno, esa es una interioridad. Él no es pelirrojo en la vida real, ¿verdad? Era un pelo castaño, digamos, ¿verdad? Sí. Y entonces así fue que fuimos conformando. Entonces, en resumen, Daniel es el protagonista. No tenía ninguna experiencia en actuación. Brandon sí, porque ya había hecho La Jaula de Oro. Y Juan José había hecho cosas muy pequeñas, cortometrajes. Creo que no había estudiado, sino había hecho cosas muy puntuales. Entonces, lo que hice fue buscar al resto de amigos para conformar el grupo de Tony. Y fue porque yo había conocido un colegio en el que me lo prestaban para filmar, que es el colegio donde sale. Y en ese colegio estaba un día. Y justamente iba pasando un chico que sale en la película, pero no tiene un papel tan grande, digamos. Y él me contó que había visto mi película, mi primera película. Entonces empezamos a platicar. Y yo le dije, ah, ¿y qué va a filmar otra película? Me dijo, sí. Dice, justamente estoy buscando gente de toda edad. Entonces, él me presentó a sus amigos. Y entonces, ellos fueron los que armaron el grupo de Tony, digamos. A sus cuatro amigos ahí. Y entonces, así fue bastante orgánico, poco a poco. Digamos que creo yo que dentro de lo... Digamos que filmar con tan poco presupuesto, tan bajo presupuesto, tiene muchas cosas malas. Pero una cosa buena es que no tenés mucha prisa. Te vas poco a poco, vas conociendo cosas, conociendo gente. Y también ahí te van presentando oportunidades que puedes tomar o acercar, por supuesto. Sí, no. Eso siempre tiene sus ventajas y desventajas. Y como tú dices, eso del tiempo yo creo que es una ventaja que la gente se lo toma muy gratis. O sea, eso tiene demasiado peso. Y lo ves en la pantalla, pues cuando las cosas se toman su tiempo y van explorando los ángulos de cada escena y cómo hacer el approach de verdad se nota y se siente en la pantalla. Y aquí lo ves mucho. Aquí de verdad se siente que se tomó su tiempo, que dejas la película, que la historia respire. Y tampoco, o sea, y me pareció que con la duración de la película fue como que perfecto. O sea, no mucho, no poco. O sea, es como el número perfecto de minutos de película. Y eso hoy en día es muy raro, sobre todo con películas independientes, porque a veces uno se pone a, no, no, deja la toma en la persona 10 segundos más y poco a poco y así se va alargando y alargando. Pero aquí fue muy, de verdad que todo se sentía muy preciso y muy con intención. Bueno, entonces, sí, no, como te digo, esta película de verdad me hizo pensar mucho después de que la vi y yo personalmente, yo no estaba muy familiarizado con este tema de los breaks y los anti-breaks en Guatemala. Entonces, por lo menos para mí fue algo también de aprendizaje y un tema muy fuerte, especialmente sabiendo lo que tú dices ahorita, pues que hay gente que sigue viendo esto como si fueran los buenos tiempos o algo así. Entonces, eso me parece muy importante traerlo al plano de conversación. Y Sergio, te pregunto, antes de que te deje ir, ¿qué viene para ti ahorita en el futuro que tienes pendiente? ¿Cuál es tu próximo paso? Sí, bueno, pues primero, pues, ver qué recorrido tiene esta película, la verdad que fue una película que duró bastante tiempo, ¿verdad? O sea, fue, ha sido un gran aprendizaje, digamos, cada decisión, cada frustración, cada logro que hemos ido teniendo, ¿verdad? Esta película, como te dije, se filmó hace algunos años y se filmó en dos partes. Luego ha requerido mucho esfuerzo y también, pero lo bueno es que ha tenido mucha colaboración de gente amiga, digamos, la música, algunos son amigos de la infancia que ahora son músicos, otras gente que he conocido en estos años. Entonces, también ha sido un proceso bien interesante. Y entonces, ahora empezar este recorrido de festivales, que ojalá sea largo, en el sentido de que haya oportunidad que la gente la vea y mejor aún, si podemos cargar con la gente respecto a lo que piensa la película. Luego, yo estoy escribiendo una película que iba a filmar a finales del año pasado, pero bueno, por eso el COVID no se puso, pudo, perdón, que se llama Todos Santos. Es una película que transcurre en Estados Unidos, México y Guatemala, porque en Guatemala hay un pueblo que se llama Todos Santos. Es un pueblo predominantemente indígena en la zona occidental del país, en las montañas del occidente, pero que la gran mayoría de hombres jóvenes de este pueblo viven en Estados Unidos, como indocumentados. Entonces, es una historia como de un regreso a casa, porque se trata de un joven, digamos, 28 o 30 años, originario de Todos Santos, que vive en Estados Unidos, que desea regresar a Guatemala, pero que tiene por ahí unos asuntos pendientes con la ley. Entonces, además de ser indocumentado, no se anima a tomar un avión y tal. Entonces, hace el recorrido de Estados Unidos hacia Guatemala, contratando a un coyote, que se le llaman, ¿verdad?, que es la gente que lleva indocumentados, solo que él hace el viaje al revés. Entonces, la película se llama Todos Santos, porque es el viaje que él hace desde Estados Unidos hasta su pueblo Todos Santos, para reencontrarse con su familia, y sobre todo para participar en una festividad muy importante que hay el 1 de noviembre en este lugar, que es el Día de los Santos en Guatemala, y es una especie de una carrera de caballos. No es una competencia, es una cuestión ceremonial, pero una actividad que tiene una carga, digamos, cultural, simbólica, muy, muy importante, ¿verdad?, que es una fiesta, digamos, para ellos. Entonces, es este regreso a casa, de alguna manera, del hijo pródigo, ¿verdad?, que vuelve, y entonces todas las expectativas que hay en su casa respecto a él que regresa, porque él vive en Estados Unidos, como en la vida allá. Entonces, también es para él regresar después de haberse ido hace 15 años, ¿verdad?, y bueno, creo que en Latinoamérica son muy comunes estas historias de amigos o familiares que han tenido que emigrar a Estados Unidos y que luego pasan mucho tiempo sin volver. ¿Qué sucede cuando vuelven, verdad?, ¿qué encuentran? Ese regreso tiene muchos significados, ¿verdad?, es el regreso físico, digamos, de llegar a tu tierra, a tu país, pero también es reencontrarte con la gente que dejaste, ¿verdad?, o con la gente cree que sos vos, o cómo cambiaste. Entonces, esperamos poder filmar a finales de este año 2021. Ahora estamos aprovechando a buscar un poco más de fondos, ¿verdad?, para tener. Ya tenemos el Fondo Ibermedia, que es un fondo súper importante para nosotros, porque en Guatemala no hay apoyos estatales. Entonces, el Fondo Ibermedia es una posibilidad que tenemos para tener un punto de partida como financiamiento, y esperamos poder conseguir algún otro financiamiento en lo que va a dar el año. Entonces, siempre aprovecho para ir reescribiendo algunas cosas, ¿verdad?, y esperamos filmar en noviembre de este año 2021 para estrenar, esperemos, en el 2022, esta película de ficción también, que se llama Todos Santos, pero que, al igual que Distancia, mi primera película ahí está en 1991, está basado en cosas reales, ¿verdad?, que he vivido o que me han contado. Muy interesante eso. Sí, no, exacto. O sea, todas estas historias, claro, uno las va sumando de todos esos reencuentros y poco a poco va poniendo algo. Porque, como te digo, todo esto, aunque venga de ficción, está en la realidad, pues está de verdad cementada en realidad. Entonces, suena muy interesante y de verdad que estaré pendiente, ¿no?, porque, como te digo, ya esta película me pareció increíble, muy interesante, y me ha hecho pensar demasiado. Así que, muchísima suerte con este proyecto, Sergio. Y muchísimas gracias por hablar con nosotros hoy en el Miami Film Festival.